Nacido a la vera del río Grande, como llamaban al Narcea, a Quilotejada la afición por la pesca le llegó bien temprano y eso que tuvo prohibido acercarse a él hasta los 14 años fue entonces, hace ya 70, cuando logró echar a tierra su primer salmón. Eso te queda grabado para toda la vida. Un salmón pequeño de 5 kilos y medio, una cosa así, lo pesqué en el pozo de Peñafurada, a debón. Y eso que los medios explica poco tenían que ver con los de ahora, pero nada podía con la pasión de un adolescente enamorado de un río, recuerda, lleno de ejemplares y mucho menos masificado que en la actualidad. Había muchos peores aparejos que hay hoy. Nosotros empezamos a pescar con cañas de bambú, unos carretes de lanzar sagarra, que bueno, comparados con los de hoy, pues es igual que comparar un 600 con el coche que traes tú. Desde entonces cifra en torno a 350 los salmones que ha echado a tierra, la mayoría en el Narcea. Ya jubilado llegó a pescar 23 en una sola temporada y fija con precisión el peso del ejemplar más grande que ha logrado pescar, 11 kilos 400 gramos. Venía de la flor además de grau, de fiesta, y en vez de ir para la cama fuimos a pescar otro amigo y yo. Y nada más llegar pescamos el salmón. Bueno, tardía media hora o por ahí, no. Los salmones no tardan mucho salir, depende de los sitios donde estén también. Que ellos se puedan defender más o menos, o que tú puedas más con ellos que ellos contigo. Y es que por ahí, señala, pasan dos de las claves de un buen pescador, la constancia y la paciencia, elementos de los que hace gala este veterano del Narcea, que en su ya larga trayectoria presume de haber sido testigo directo de la pesca del salmón más grande sacado de este río. Lo pesamos en un comercio con las pesas y con kilos de azúcar, porque no era, y pesó 15,540 a las 2 de la tarde. El salmón pesaría muy cerca de los 16, medía uno 17 y para mí es el récord aquí. O sea, aunque hay uno que dicen que se pescó de 16 kilos, yo no me lo creo. Un aficionado que desprende modestia y respeto, defensor de la pesca con y sin muerte. Para Kilo, la caña es ya una extensión más de sus brazos, una forma de vida que ve amenazada ante la falta de relevo generacional. Yo iba a pescar en bicicleta, iba al puente de Quintanas a pescar en bicicleta, con la caña al hombro, o atada a la barra de la bicicleta, y hoy vas al puente de Quintanas, antes del río Narcea, en media hora. O sea, tan pronto estás en Soto de los Infantes como estás en el puente de Quintanas. Yo creo que eso influyó mucho en que la gente no fuera a divertirse al río, a pasar un rato y ese ocio que no tienes en qué invertir el tiempo, pues mucha gente se aficiona a ir al río. Quilo Tejada, uno de esos ribereños en cuyos ojos se refleja el cariño por un río en el que todavía hoy disfruta como salmón en el agua.